¡Sin estadios es una apuesta del gobierno que gracias a una inversión histórica para el fútbol chileno se convierte en el proyecto más importante del deporte de los últimos años! Esta iniciativa contempla dos áreas de ejecución, apoyo y mejoramiento de las instalaciones del fútbol amateur y la remodelación más por el estándar FIFA de estadios para la práctica del fútbol profesional. Podrían haber acceso incluso a un proyecto de 300 millones, como es el caso del financiamiento de la necesidad, una cancha de rastrocinadores. ¿Qué se puede hacer? ¿Construcción, mejoramiento, reposición o normalización del incremento de la infraestructura del estadio de fútbol amateur existente en el país? Para poder hacer los detalles del estadio, porque como decía el señor de Jardín, el presidente de la escuela de fútbol, se juega en este tiempo con vaso, con nieve, lloviendo, los clubes puedan participar en esta reunión y por supuesto en forma muy especial a Don Edison Tropa, nuestro director regional del IND y lo mismo que a su equipo asesor que ha tenido la gentileza de acompañarnos y que mañana nos vamos a volver a encontrar en Lautaro.